hola hola familia qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo extra de decoración de carrefour de cositas así de platitos y bueno un poco de decoración varios pregunté hace unos vídeos y que se os interesaba este vídeo me dijisteis que sí así que nada estoy aquí para grabarlos mirar familia por aquí a 7 con 99 rebajado un euro estaba 8 99 tenemos estos platos en forma de estrella son bastante grande citos las dimensiones son de 36 5 centímetros y están en varios colores están en color en color rojo en color blanco y en color verde son así como muy navideños la verdad por aquí a 36 euros tenemos esta vajilla así como de estrellitas como muy navideña a ver si la podéis ver bien mirar viene con estrellas en dorado y emplateado son 18 piezas las que trae y bueno vienen con platos hondos con platos planos de grandes y pequeños y luego a 29 99 tenemos esta otra que es así como con lunares en dorado que también es de 18 piezas luego a 350 tenemos estos platos de 33 centímetros que estos los traen cada cada año son así como con purpurina no sé si los podéis ver son de cristal y están en este color en este color rosita de aquí muy bonito y en este color moradito de aquí que también es súper bonito normalmente también tienen el rojo y mirar lo tienen ahí expuesto pero aquí no lo veo pues este si es este ya lo veis luego a 2,45 tenemos estos eucaliptos así como en en color plateado los tenemos en plateado y los tenemos también en dorado vienen con varias hojitas y ahora que para decorar son súper monos mirar estos son en color dorado qué bonitos son la verdad que para poner en algún jarrón para decorar la mesa de navidad o incluso así como decoración de siempre y luego tenemos estos estas hojitas como de palmera que también son en dorado súper bonitas que cuestan 1 99 cada una y también llevan 4 4 ramitas digamos luego tenemos estos salvamanderes o estos bajo platos así vienen así como con brillito en este color rojo en este de aquí que es como un dorado apagado cuestan 350 luego tenemos este de aquí que es como un color más cobrizo no sé si lo podréis diferenciar aquí en el vídeo y este tira más al plateado por 3,95 también para decorar mesas de navidad es muy bonito luego tenemos estos portabelas a 4 euros bueno 3 99 que tiene la parte de aquí abajo así como en dorado como en mosaico y la de arriba en cristal muy monos luego hay estas velitas también a 3 99 en portabelas de cristal están en este color y en este color gris de aquí luego a 249 también estos portabelas así metálicos en plateado tienen la base de en diferentes formas por ejemplo está redonda estás así con una formita diferente esta es más con forma de flor ya lo podéis ver luego a 199 tenemos estas velitas pequeñas son más pequeñitas en varios colores así y en redondito también están en estos tres colores luego por aquí a 30 y el precio 32 con 99 tenemos estos portabelas de cristal que vienen en un pack de tres de tres medidas diferentes así en tipo copa súper bonitos la verdad que son preciosos el color también es muy bonito mirar por 32 con 99 los 3 a 19 99 tenemos estos centros de mesa que vienen así con las patitas la parte de abajo es dorada la de arriba es con como un gris gastado luego también hay cestitos por aquí a 6 con 49 así pequeñitos y los hay por 8 con 99 así estos son monísimos la verdad que son súper monos mirar para decorar algún baño poner aquí pues toallas así enrolladitas en rollitos o no sé la verdad que son súper súper bonitos no son muy grandes son la medida es de 23 por 23 por 16 y luego está esta medida que es un poquito más grande son exactamente igual pero más grandes a 9 con 99 que estos son de 20 96 por 26 por 16 luego por aquí tienen manteles navideños bueno este por ejemplo es un camino de mesa así en rojo con puntitos en dorado súper bonito de 45 por ciento 50 está a 5 99 este sí que es un mantel cuadrado de 140 por 140 veis que tiene como un poco de satinado está 9 99 y está el mismo de 140 por 3 que está a 16 euros luego tenemos estos más navideños así este es así como de plástico de polip polipropileno que me cuesta siempre decir esta palabra este es de 140 por 147 99 luego este sí que es de telita de algodón que es de 150 por 250 a 19 con 99 y mirar van tiene muchos modelos también es de plastiquito de 140 por 3 a 15 con 99 luego hay este en dorado que es igual que este que os enseñado antes pero en dorado está la medida de 140 por 149 99 y la medida de 140 por 2 a 12 a 12 euros luego hay este que es precioso en color verde de 140 por 3 a 19 con 99 está en este color y también está en color en color rojo y esta es otra medida estás de 140 por 2 y este 140 por 3 este está 15 con 99 mirar que es de cubertería de 24 piezas de inox y de inox se vende muy buena calidad es en un color así como cobrizo súper bonito pues a 24 con 99 25 euros prácticamente y bueno vienen 24 piezas la verdad que son súper monos vienen tenedores cucharas cuchillos y cucharas pequeñas de postre luego a 2 99 tenemos estas copas se llaman lady diamond son de cristal y la verdad que son súper monas a 3 a 2 99 están estas están estas que son un poquito más pequeñas pero bueno están al mismo precio luego las de cava y estos vasitos así todos están a 2 99 la unidad bueno mirar aquí antes os he enseñado los platos estos pero aquí tienen más cosas más platos estos por ejemplo en forma de corazón a 4 99 pequeñitos en forma de árbol de navidad súper monos a 4 99 también mirar están en este color en color verde y en color blanco también están y también los hay en forma de estrella pero más pequeñitos a 4 con 99 también en los tres colores blanco verde y rojo que ahora mismo no lo veo pero que es tienen teoría tienen que estar bueno pues no lo veo aquí mirar también hay manteles así como de papel de usar y tirar estos traen a ver cuánto traen un metro o 200 vienen 5 de un metro 200 ya vienen individuales y están así estos de aquí estos así estos en dorado cuestan 4 con 95 no hay estos así mirar por aquí a 14 con 99 tenemos esto este soporte de portabelas donde vienen para poner cuatro bolitas la verdad que es muy modos así en color negro luego a 11 99 tenemos este reloj de arena que es súper bonito mirar es precioso de cristal con los bordes así en doradito a 11 con 99 luego a 6 99 este candelabro de aluminio pesa un poquito no mucho pero bueno tiene un poco de peso es así de plateado es de nueve y medio por nueve y medio por 24 centímetros y luego tenemos estos farolillos a 14 99 que vienen así súper bonitos también con puertecita esto es la verdad que quedan muy monos cuestan 14 con 99 son de 15 por 15 por 26 y luego tenemos aquí más cositas de estas para decorar esta verde de aquí cuesta 3 con 99 es de plástico evidentemente y esta de aquí cuesta 2 con 49 y la verdad que combinados quedan muy bonos así para decorar algún centro de mesa mirar a 19 con 90 tenemos esta máquina para hacer pasta que viene así es de este acero inoxidable y bueno puedes hacer espaguetis tallarines masa de pizza lo que queráis tiene aquí a ver dónde es aquí creo que aquí sí tiene diferentes lo sé porque mi madre la tiene bueno diferentes grosores le podéis poner diferentes grosores a la de esto y bueno le dais aquí al a la cosa está y va saliendo por aquí la pasta ya dado con la forma que queráis está 19 con 90 aquí hay esta campanita así de cristal que quedaría así bueno para poner aquí dentro bombones o lo que queráis lo que pasa que el precio no lo pone luego he pasado por la máquina y tampoco dice que consultemos al personal así que no sé cuánto costará pero bueno imagino que rondará los 34 euros por aquí tienen cantidad de fuentes por ejemplo esta es a 7 99 es de 30 por 18 por 55 se puede meter al horno lavavajillas incluso al congelador es de gris luego hay estas más pequeñitas a 1 99 que son de 12 centímetros de diámetro estas que son un poquito más grandes que son de 15 5 centímetros a 2 99 luego hay estas así que son ovaladas a 7 con 99 30 por 17 y medio estas están también en color gris como vemos por aquí luego hay estas que vienen así con esta formita en los laterales para el quiche o lo que queráis este es de 25 por 25 y cuesta 7 con 99 luego hay estas pequeñitas a 1 99 estas quedan súper monas a poner aquí aperitivos vienen con la tapita súper gracioso están a 1 99 que sólo veo este color no sé bueno familia pues esto ha sido todo un poquito de decoración así navideña para decorar la mesa y tener un poco un ambiente más navideño y espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que os sirva de utilidad no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita decirme si os interesa que os grabo un vídeo de festitas así de regalitos como veis por aquí packs de regalos y si os interesa yo vuelvo otro día encantada y os lo grabo y nada os mando un beso muy grande chao